Y cuando yo quise entrar me fui con que, que en que La cueva de los indios Yo pensé que contigo me iba a ir de robo Pero me metí en la boca de los recuevas Tú tienes mami de los indios Si me meto ahí a auxilio Como yo pienso, la cueva de los indios Definitivamente es un honor, antes que nada Ser parte de esta gran familia dominical Dueña del rating SOS Hoy estamos en exclusiva Y como ya pudieron ver, tengo una super exclusiva aquí en casita Porque ustedes saben que los grandes artistas Siempre nos visitan Placer inmenso, mega Que estés con nosotros aquí en las exclusivas de Laina Antes que nada, buenas tardes Laina Tema éxito en Santo Domingo La cueva de los indios Ya vimos el video Gracias a Dios Vamos a empezar por ahí, de ese exitazo Gracias a Dios Super agradecido y contento, me entiende Primeramente, buenas tardes Gracias por haberme invitado al programa Muy cómodo me siento ¿Verdad que sí? En casita Normal Miren, yo tengo una gripecita O sea, cualquier cosita amigo Ya ustedes saben que esto es natural Sabes que me reí mucho, perdón Cuando pasaron el video Que me preguntó la joven ¿Esa era tú? Como que no sabía Digo, yo guau Lo que pasa es que ella no sabe Que cuando eso yo estaba Tú sabes Pasándose dentro Sí, sí, sí Y ahora te vemos muy bien vestido En pinta ¿Y qué tú crees? Si empezamos por ahí ¿Quién te cuida la imagen? No, yo mismo Porque tú pareces americanizado Yo mismo Lo que pasa es que Dime tú, el artista que no cuida su imagen No trae nada, me entiende Y eso es lo que realmente yo hago Que cuando trato de salir a la calle Trato de salir click ¿Ves? Que a todo el mundo le llega el flow Al bulbaqueo y a la bacanería ¿Cómo ha sido, me diga La revolución tuya como aceares Como artista Luego de ese exitazo La cueva de los indios? No, ha sido ya muy diferente ¿Me entiende? Donde gracias a Dios Creé una expectativa muy buena Gracias a Dios conquisté un público Un público bueno Un público grande El cual me ha abierto su puerta Y gracias al Señor Hoy en día estoy donde estoy Porque atento a mi bacanería A mi loquera Y a que provoque A que el público se desalboleje Como la avispa ¿Me entiende? Me siento súper bien Y hablando de bacanería Y loquera, me diga ¿Te han confundido alguna vez Con algún otro artista urbano Dominicano? Mira, me han confundido Con mi hermanito el mayor Ajá ¿No es tu hermano el mayor? Con mi hermano el mayor Sí Pero también me confundían Con el difunto Monkey Black Que Dios lo tenga en el cielo Pero he sido un chamaquito orgulloso Cuando me comparan Con los grandes Y más si te comparan con alguien Ya en el género Que ya tiene una trayectoria Me entiendes O sea que está bien Que te comparen Con los grandes Pero no Ya llegó el momento En el cual ya Mi propio flow ya se ha destacado ¿Me entiendes? Y todo el mundo Le ha llegado al bulbaqueo Y ya todo el mundo Ya sabe quién es el mega Quién es el mayor Todo el mundo sabe Cuál era lo que era el mega Cuál era el mayor Háblame Estás aquí en una En una serie de entrevistas Nosotros aquí le llamamos Media Tours ¿Qué nos traes nuevo? ¿Qué trae el mega Para aquí a Estados Unidos? Sabemos también Que tienes un tema Con la golosa Claro Estás conmocionando Pero también tienes un tema Tuyo solo Que es el tema Que se titula Mira como no brilla Mira como no brilla Claro El flow Ya prácticamente Para ir cerrando el año Ya vengo cerrando Con el tema de brillas ¿Me entiendes? Y también con el que tengo Con la golosa Que fue un tema anteriormente Que lo tiré con todo Y video Y gracias a Dios Ha hecho una buena provocación Hacia el público Ya después de eso Ahora Para iniciar lo que es El año 2019 Ya vengo con un par de siete Copatadas ¿Me entiendes? ¿Cómo? Con vainita bien linda Bien chula Algo comercial Si me están Me hablaron Alguien me habló por ahí De que vas a cambiar Un poquito la línea musical Si, si, si ¿Con qué vienes? No, no Ya vengo ya Atención niños En exclusiva Para las exclusivas del año Claro Realmente Ya vengo con algo Como más romántico Algo para la mami chula ¿Me entiendes? ¿Y las letras van a cambiar? Algo slow Si, se van a cambiar Porque dime Tú es como un reggaetoncito Algo suave Que ni Que Yo sabía que yo tenía ese talento Como de variar un poquito El flow ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pero le llegué ya Cuando me monté en el instrumental Que dije Pero es que lo que Yo soy internacional Yo no soy un pariguayo ¿Me entiendes? Si aquel puede meter el flow Yo también puedo Me di cuenta de que tengo una voz Absolutamente Que puede Que puede acaparar Todo el dinero Comercial ¿Quién te hace la producción musical? No, ya Ya me la hace ya mismo Trabajo con diferentes productores ¿Me entiendes? Como por ejemplo Allá en RD DJ Patio Otro hermanito mío Patio fue quien te hizo el éxito Perfecto, perfecto Patio fue el del éxito También trabajo con DJ Plano Trabajo con Breakall Trabajo con B1 Este Y ahora mismo estoy trabajando Con uno que se llama Jumper Jack Que es un productor ¿Me entiendes? Seguro mío Duro Que también me hizo un tema Del desahogo Que si yo quiero En el 2019 También lo voy a lanzar Un tema con tu video Que trata de mi vida Trata de mi vida Algo chulo ¿Y puedes darme un poquito De esa exclusiva De ese tema nuevo Para el 2019? No, claro Viene como por ejemplo La letra Atención Que vienen con el flow A lo primero Cuando uno comienza Nadie en ti confía A tu talento Todo el mundo Le llama porquería Gente que son mediocres Saludan de hipocresía Pero yo sigo firme Soñando con ser mesías La calle es una sola calle Y tiene mucha vía El camino se te pierde Y la ubicación te guía A mi madre yo le preguntaba Que si seguía Me dijo Que si una se cierra Tres se abrirían Eso Señora Definitivamente Esas letras No las copien No, no Cuidado Demanda Demanda Son propias tuyas Son propias Es tu vivencia Creatividad Tu vida Sí Son letras De que por ejemplo Muchas personas Me pisoteaban Muchos me ignoraban Muchos Tú estás loco Otros no creían Mucho en mi talento Y escuchando a Jarleta Definitivamente También me identifico En ellas Porque estoy segura Que todos nosotros Pasamos por esa misma La historia Realmente Y fue por el mal La cual la quise hacer Porque así también Los jóvenes Lo que se llaman Los tígeres ¿Me entiendes? Se destacan con ese flow Mega Ya tenemos que ir Nos vamos a A comentar Y hacer saber Que te sigan A todas las personas En tus redes sociales Tanto en Twitter Facebook E Instagram Como Mega Oficial Mega RD Y Mega HD Vienes de la mano Tanto de Miguelito Águila Como de la Rubia Estrella Y para contrataciones Deben llamar Al 718-757-1280 Repito 718-757-1280 Con la Rubia Estrella Vamos ahora A disfrutar un poquito De lo nuevo que trae En Mega Aquí en casita En las exclusivas Vamos a ver Vamos ahora Vamos Vamos Mira ¿Mira Mira 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 como uno brilla, mira como uno brilla, mira como uno brilla, mira como uno brilla. Tequilla mi progreso que está lleno de envidia. Mira cómo uno brilla, mira cómo uno brilla, mira cómo uno brilla, mira cómo uno brilla. Te quilla mi progreso, que está lleno de envidia. Seguimos. Te quilla mi progreso, que está lleno de envidia. Te quilla mi progreso, que está lleno de envidia. Adelante uno va a brillar bacano, Gucci, Versace, Diamante y Ferragamo. De cuarto no hable, que ya coronamos Y pregunta en la calle cuánto nos buscamos Estamos de tela bregando en dólar Pa' cruzar de aquel lado y matar fila de popola Tú pensaste que me iba en Yola Pero mangué mi carro, mi cuarto y la pistola Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Pa' lo que en mí no creyé Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Pa' lo que en mí no creyé Mira como uno brilla Te quilla mi progreso que está lleno de envidia Mira como uno brilla Te quilla mi progreso que está lleno de envidia Seguimos Te quilla mi progreso que está lleno de envidia Los money en el banco están de más Las mujeres sobran barra pa' Ni un flow más güey del que ta 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 Mírame de arriba abajo que la vaina ya cambió pa' el que no lo creía Creía Que se jodan los guardias si me hallan calibrando en una sola vía De licencia y de papel estamos ardía Entonces que quiere la policía Hace rato que aquí estamos bien Y mira como uno brilla Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Pa' lo que en mí no creyé Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Hace rato que estamos bien Para los que a mí no creyeron Mira como uno brilla Mira como uno brilla Mira como uno brilla Te quilla mi progreso que está lleno de envidia Mira como uno brilla Mira como uno brilla Mira como uno brilla Te quilla mi progreso que está lleno de envidia Seguimos Oye Otorra de Guadalajara El Mega En el Callejón Chaz y Rey Produciendo la mierda esta Pocahontas Music El Buya el Maldito Tu Real Cuero Le Uri era un sabor Tal vez el 26 Oye Doming El Térvido Logretti de Philly Mío Ale Préstamo El Dalí Que lo que yo chifló Y tú lo maldito DJ Mío Tú estás grabando maldito perro Mío